Del 1 al 5 de junio con el problema del calor que estuvo haciendo aquí en la entidad en un acto inusual la Secretaría de Gobernación bajo la petición de gobierno del Estado por medio de la Dirección de Protección Civil del Estado, bueno, pues anunció que 64 de los 67 municipios habían sido declarados en zona de emergencia. Este acto inusual convierte a la entidad de Chihuahua la primera en este orden, ya que siempre había sido por lluvia o por frío. Y al declararse en este sentido, bueno, tiene la posibilidad de acceder a algunos apoyos que hasta el día de hoy ya están en la ciudad de Chihuahua, que ya se están empezando a repartir como es agua. Ahorita lo que ha llegado es agua.